¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, yo estoy muy contenta porque como pueden ver ya estamos en el cuarto maldito de nuevo y ahora sí nuestra prueba salió negativa, entonces ya podemos venir acá a grabar y en fin, el día de hoy les traigo unas historias, tres exactamente sobre personas que trabajan manejando taxis, yo no sé por qué un día como que me puse a pensar de que pobres personas que trabajan como en la madrugada que no sé, las personas que recogen a lo mejor pueden ser peligrosos o pues como este tipo de cosas que ocurrieron con estas tres personas que ya saben, yo creo que la típica es siempre de que bueno, subieron a alguien y estaba muerto o vieron que olvidó algo en el taxi y regresaron a la dirección donde lo dejaron y resulta que no había nadie con ese nombre o que ya había muerto o cosas así, ¿no? son como las más comunes, pero estas tres historias, o sea, de verdad hubo una persona que dejó literalmente de trabajar gracias a esto porque todavía no se repone del shock que pasó cuando ocurrió todo esto así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer, de tomar, que me pongan por ahí de fondo y pues escuchen estas historias, yo tengo como soy fit ya leche de almendra, que no está muy buena que digamos pero vamos a comenzar, ya recuerden suscribirse antes de que se vayan porque si no, shock, ahora sí shock me pidió que los amenazara, si no se suscriban ahora sí voy a ir a sus casas, les voy a jarrar los pies y les voy a mover sus cosas y se las voy a esconder hasta que se suscriban, así que pues eso dice shock, no yo y aquí tienen mis redes sociales, tengo instagram, facebook, twitter y tiktok recuerden que por todas estoy activa, acabo de publicar un tiktok, una foto nueva en... ¿cómo se llama? en instagram, también voy a publicar reels y demás, recuerden que yo me hice de propósito este 2022 estar mucho más activa en todas mis redes, así que pues ayúdenme a lograrlo por favor y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? con este video, adelante como lo he hecho en otros videos, van a escuchar la historia con mi voz pero van a ver imágenes para estar como en el mismo contexto esta historia le llaman la leyenda de la niña con la muñeca y ocurre en Baja California, así que si ustedes son de Baja California por favor confirmen en los comentarios los panteones de la ciudad capital guardan miles de historias que sin duda hacen que muchas personas se pongan a pensar que sí existe vida aún después de la muerte sobre todo cuando hay niños de por medio ya que se dice que lo primero que hacen los infantes al morir es visitar la casa de sus padres y normalmente es tan fuerte este apego que se resisten a irse del lugar pero suena aún más escalofriante la idea de que sean niños los que se aparezcan dentro de un panteón la leyenda que hay en torno a la niña del panteón de los jardines del recuerdo está en la memoria de muchos taxistas sudcalifornianos que pasan por el lugar o personas que les gusta lo paranormal y siempre pasan por el sitio en horas de la madrugada y están al pendiente de si ven algo que no sea normal pues en estos lugares no importa la hora ni el lugar pero quienes asisten dicen sentir una vibra que mueve al más escéptico entre plática y plática taxistas locales contaban anécdotas que le sucedían diariamente pero lo que estaba por platicar Antonio a sus compañeros los dejaría helados pues lo que siempre había dicho sobre una niña que se aparecía a las afueras del panteón del jardines del recuerdo era algo que desearían borrar totalmente de sus mentes una noche antes Antonio había terminado un poco más temprano de lo normal que eran las 2 de la mañana pues el trabajo había estado un poco flojo y no había muchos clientes para llevar pues era un lunes que el lunes normalmente es flojo a su trayecto antes de llegar a su casa tenía que pasar precisamente por el panteón de los jardines del recuerdo que aunque le respetaba el lugar había escuchado miles de historias que envuelven a este panteón pero en su vivencia nunca le había pasado nada fuera de lo normal cuando de pronto voltea por inercia y había una niña con una pequeña muñeca entre sus brazos haciéndole señas a lo que él rápidamente frena de golpe y se baja del taxi para preguntarle a la niña que pues ¿dónde estaba su mamá? pues eran altas horas de la madrugada y se le había hecho extraño que una inocente niña estuviera sola le pregunta su nombre pero esta no contesta a lo que decide subirle al taxi para llevarla a una comandancia pues el sitio lucía pues aterrador y pues a esa hora era muy peligroso pero nadie parecía estar en el lugar en eso la niña saca un papel que tenía una dirección la cual dice ser su casa el taxista sorprendido pues la lleva al lugar indicado la niña baja rápidamente a una casa que parecía tener un aspecto olvidado y a su vez abandonada y en eso el taxista le grita por favor háblale a tus papás la niña simplemente se metió a la casa el taxista no paraba de pensar en eso y vio que en el taxi estaba la muñeca de la niña a lo que decide tocar la puerta de la vieja casa y a los pocos minutos de permanecer fuera de ella abre una señora de aspecto muy muy cansado que pues apenas se podía mover y el taxista le dice disculpe buenas noches pero traje a una niña a este sitio y se bajó corriendo y olvidó su muñeca la anciana no podía creer lo que le decía el hombre y se suelta a llorar a lo que el taxista le dice disculpe ¿dije algo malo? la anciana replica que para nada pero es que la muñeca que me acaba de entregar era de mi nieta que falleció hace unos años atrás en ese momento el taxista se retira repentinamente del lugar arranca su taxi para salir rápidamente del sitio pues no podía creer lo que había escuchado pero efectivamente lo había vivido la segunda historia ocurrió en Bogotá, Colombia así que bueno, esas experiencias son mundiales no nada más de un sitio el hecho sucedió en un taxi mi papá es taxista hace más de 15 años y esto fue lo que sucedió empieza así mi papá conducía su taxi un día como cualquier otro en la ciudad de Bogotá, Colombia era un día ordinario entre semana cuando de repente un individuo le saca la mano para que lo lleve mi papá sin ningún problema decide parar y deja subir a este dicho señor el señor se sube y de repente mi papá se da cuenta de algo según mi papá esta persona olía a un perfume totalmente fuera de este mundo un perfume de los que no se huelen todos los días de esos que te dan ganas de preguntar oye hermano ¿en dónde conseguiste ese perfume tan delicioso? mi papá sin palabras le pregunta ¿a dónde lo llevo? este le responde lléveme a un lugar tal pero era un barrio común mi papá relataba que este señor estaba muy bien vestido con traje formal barba auténtica y una voz muy penetrante en el buen sentido unos minutos después el señor le pregunta señor Jairo mi papá así se llamaba se sabía su nombre sin haberse lo preguntado mi papá responde normal y este le dice ¿usted cree en el diablo? mi papá extrañado con esta pregunta porque no te la hacen todos los días le dice que no sabe inmediatamente este sujeto le pone la mano en el hombro y le dice pues yo soy el diablo y suelta unas carcajadas no me tengas miedo risas de nuevo mi papá en ese momento le pareció todo muy raro pero no dijo nada se dejó llevar como por el momento momentos después pasaron frente a una iglesia como en todos los barrios existe una y el sujeto dijo ah estamos pasando por la casa de aquel mi padre lo único que sentía a este punto era miedo estaba mudo con el único objetivo de llevar a este hombre a su destino al momento de llegar al lugar acordado mi papá cobra lo que era el viaje y lo interesante fue que este hombre al pagar pagó con billetes totalmente nuevos como si hubieran salido de la fábrica y para rematar le dice quédese con el cambio que tengo muchos mi papá regresa a la casa totalmente paniqueado asustado y decide razonar sobre esto y concluye que no volverá a pasar por el mismo lugar en donde vio y recogió a este hombre ahora sí viene la historia de la persona que dejó de trabajar totalmente porque todavía no puede procesar lo que vivió así que adelante gerson campo permanece en su vivienda dice que no va a trabajar por ahora todavía él tiembla su mirada se pierde en el infinito su voz se entrecorta cuando intenta hondar en su escalofriante historia el sábado pasado de gloria era día de semana santa en que se esperaba la resurrección de jesús y demás gerson un vivaz taxista pasó según él por la experiencia más espeluznante de su vida una mujer que minutos antes había recogido para transportarla en su taxi desapareció en sus propias narices mientras le hablaba y le miraba a través del espejo retrovisor del coche gerson que ha dedicado 10 años al oficio en sus 35 años de vida dice que eran aproximadamente las 7 de la noche cuando le ocurrió esto yo recogí a la muchacha en el barrio salamanca me dijo que la llevara hacia otra dirección le cobré por el viaje ella era blanca de cabello negro vestía jeans y blusa morada después de esta descripción gerson se queda callado de nuevo desde unos meses atrás gerson estaba haciendo una extensa jornada en su taxi más o menos iba de entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche en el momento de recoger a la misteriosa mujer aún no llevaba la tarifa completa cuando avancé un par de cuadras la muchacha me preguntó que cómo me había ido en la jornada que cómo había estado el día yo le contesté que pues había estado un poco floja y que casi no había tenido viajes en el día después ella se quedó callada al poco rato volteé para mirarla de frente y ya no estaba solo 12 cuadras alcanzó a recorrer gerson con el supuesto fantasma al no ver nada dentro de su taxi se bajó y corrió desesperadamente hasta que tropezó con unos agentes de la policía que vigilaban ahí el barrio donde estaba los policías me vieron en tal estado que me escoltaron a mi casa le llamaron a mi familia para que vinieran a buscarme la esposa de gerson recuerda que él estaba irreconocible después del aparente encuentro con el más allá estaba en shock así duró un buen rato así que yo sí creo que le pasó esto a pesar de que algunas personas opinan que más bien no fue un fantasma sino que alguien se subió y que lo quiso timar y pues que se bajó del taxi antes de llegar al destino gerson dice que en ningún momento el carro pitó de que se abría la puerta claro que él hubiera escuchado si la puerta abrió o no y se cerró y demás y dice que no trabajará por ahora porque pues todavía no puede procesar esto que le pasó así que bueno fantasmitas díganme en los comentarios qué opinan si ustedes conocen alguna historia por favor pónganla en los comentarios si algún familiar o conocido suyo también es taxista y le ha pasado algo así por favor díganme en los comentarios me interesa mucho leerlas y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les hayan gustado estas historias les mando mil besos y que los parece y nos vemos en el próximo video les mando mil besotes los quiero mucho bye chau